Feliz mañana para todo el pueblo de Venezuela, información de último minuto con Indira López en el Palacio de Miraflores. Indira, adelante, feliz mañana. Gracias Barry por este contacto informativo que lo establecemos a esta hora desde la sala de prensa a Simón Bolívar del Palacio de Miraflores. Tal como lo anunció el presidente de la República, Nicolás Maduro, el día de ayer, Venezuela transita una nueva política en materia de hidrocarburos y para ellos el vicepresidente sectorial para el área económica, Tarek El Aysami, se dirige al pueblo de Venezuela. Escuchemos. Feliz domingo a toda Venezuela. Hoy domingo 31 de mayo, último domingo de este mes, con el permiso de ustedes me voy a retirar el tapabocas. Una medida necesaria para prevenir el COVID-19 y seguir avanzando en esta batalla por la vida, por la humanidad. A pocas horas de haber escuchado el anuncio del presidente constitucional Nicolás Maduro el día de ayer, sábado 30 de mayo, respecto al nuevo comienzo, y así lo hemos definido, un nuevo comienzo en el contexto o en el marco de un esquema de distribución y comercialización del combustible para todo el pueblo de Venezuela. Es un nuevo inicio, una nueva situación que me permito detallar con todos ustedes a esta hora y compartir con toda la familia venezolana esta historia maravillosa. Y digo maravillosa porque llegar a esta situación, a esta nueva situación, ha sido producto de la resistencia heroica de un pueblo. Ha sido producto del compromiso patriótico de la clase trabajadora. Ha sido producto de la conducción sabia y el liderazgo fortalecido de nuestro querido hermano presidente Nicolás Maduro. Es un nuevo esquema de distribución de gasolina. Un primer paso que pudiésemos considerarlo justo y en una dirección acertada. Que procura la normalización y regularización del suministro del combustible para todo el país. Ahora bien, este nuevo comienzo, este esquema de distribución apunta en dos direcciones. En primer lugar, a superar las infames agresiones criminales, sanciones impuestas por el imperialismo contra nuestro pueblo y especialmente contra nuestra industria PDVSA. Ya el presidente Maduro detalló ayer con pruebas la cronología de las sucesivas acciones ilegales, violatorias del derecho internacional que ha impuesto Estados Unidos contra PDVSA para pretender con ello evitar que Venezuela tenga combustible para su desarrollo, etc. Sanciones que repudiamos y gracias a la cooperación energética que tiene Venezuela con muchos países hemos logrado garantizar no solamente la gasolina, sino también los insumos, aditivos, repuestos para seguir avanzando en la recuperación segura de nuestra capacidad de refinación y producción petrolera. Ese es el primer objetivo. Y el segundo objetivo, golpear y atacar las mafias que se han inquistado alrededor del tema de la gasolina. Las mafias del contrabando de extracción, las mafias del bachakerismo, las mafias criminales que niegan el derecho del pueblo venezolano a su combustible. Con este esquema, con este nuevo comienzo, buscamos que todo el pueblo tenga su combustible y avancemos a una nueva situación que mejore cada día más esta distribución justa y necesaria del combustible. Ahora bien, han surgido muchas inquietudes estas últimas horas y esta comparecencia nos va a permitir aclarar, reflexionar, compartir todo este comienzo que se inicia a partir del día lunes primero de junio. Lunes primero, habrá que recordarlo, luego, repito, de haber superado de manera digna, con nuestra moral, con la unión cívico-militar-policial, con la conciencia profunda de un pueblo. Primero, esta historia la vamos a escribir en letras mayúsculas, porque es merecedora de todas las glorias de nuestro país. Esta fase contempla un esquema de subsidio directo a todos los venezolanos y a todas las venezolanas, a través del sistema patria. El sistema patria es un sistema dispuesto por el gobierno bolivariano y mediante el cual se hacen todas las políticas de protección del pueblo. Sistema patria. En él, hoy, tenemos más de 19.600.000 personas, venezolanos, venezolanas, que disfrutan de alguna manera de cualquier beneficio y cualquier protección que el gobierno bolivariano acuerde los bonos, los CLAP, esta nueva política de subsidio al combustible y en adelante cualquier otra medida para proteger, proteger y garantizar el derecho de nuestro pueblo. Sin embargo, cualquier persona puede acceder a patria. Cualquier persona, cualquier venezolano o venezolana puede tener acceso a patria. Es un sitio web. Desde su casa puede ingresar, inscribirse y ya inmediatamente usted tendrá cualquier beneficio. En este caso, si usted tiene el interés de ser protegido por patria, por el sistema de protección patria, bienvenido, bienvenida, le tendemos la mano y celebramos junto a usted esta política de subsidio directo para usted, querido compatriota, querido hermano, querida hermana, esta política de entrega de combustible subsidiado. Ahora, sin embargo, también tenemos la base de datos del Instituto Nacional de Transporte Terrestre, el INTT, Instituto Nacional de Transporte Terrestre, también tiene una data fundamental. Ahí se registran debidamente todos los vehículos, el Parque Automotor de Venezuela, todos los vehículos, motocicletas o cualquier vehículo de carga, transporte público o particular está dentro de la data del INTT, que también tiene acceso, tenemos acceso a ella para garantizar esta medida de protección del pueblo. Este nuevo esquema tiene tres vértices. Tres vértices. Primer vértice, es el vértice de subsidio directo. Y aquí me voy a detener para explicar detalladamente todas las inquietudes que han surgido y que mañana todos los venezolanos, todas las venezolanas, a partir de las 6 de la mañana que abren todas las estaciones del país, las 1.568 estaciones van a estar abiertas para los distintos mecanismos de distribución y comercialización de combustible. Ya lo vamos a explicar. A partir de las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche van a ser estas estaciones para el primer vértice, el vértice de la gasolina subsidiada. Hemos dispuesto para ello 1.368 estaciones a lo largo y ancho del territorio nacional. 1.368 estaciones que van a estar ya automáticamente conectadas, interconectadas para poder garantizar que todo venezolano o toda venezolana, cualquier persona que llegue con su vehículo o con su moto tenga derecho a su subsidio directo del combustible. Pues bien, se trata de 120 litros hasta 120 litros en el caso de vehículos 4 ruedas y 60 litros para las motocicletas. Es decir, que van a tener un cupo mensual, repito, un cupo mensual de 120 litros en el caso de vehículos y 60 litros en el caso de motocicletas. ¿Cómo se va a instrumentar la política? Muy bien. También cualquier persona, cualquier venezolano o venezolana, que llegue mañana a cualquier estación de estas 1.368, según la placa, ya vamos a explicar el mecanismo de la placa, que es el día de abastecimiento que le corresponde, según la placa, y tenga su vehículo o su moto debidamente registrada, simplemente introduce sus datos, ya les voy a mostrar cómo, y automáticamente puede disponer del cupo de combustible, de la participación del combustible, hasta 120 litros, con un valor de 5.000 bolívares. Y 60 litros en el caso de motocicletas. La persona que por casualidad tenga alguna dificultad con su documentación o con la documentación de su vehículo o de su moto, no hay problema, no se preocupen. Vayan también con absoluta confianza, según el día que les corresponda, abastecer, y los vamos a atender con el mismo cariño, con el mismo amor de patria. Y además, vía web, usted puede actualizar y superar cualquier dificultad que tenga respecto a la documentación de su vehículo. Lo vamos a hacer también dentro de las estaciones de combustible. Ahí van a estar desplegados funcionarios, servidores públicos del INTT, de PDVSA, para que podamos resolver inmediatamente esa dificultad. Usted con presentar su número de cédula, buscamos cuál es el tipo de inconveniente o cuál fuese la situación que usted tiene, y se lo vamos a resolver. Pero lo importante es que si usted llega a la estación, va a ser atendido. Y va a recibir su subsidio, como corresponde. Y estaremos informándole, vía mensaje de texto, y actualizando vía patria, el consumo que usted va a ir teniendo durante el mes. Y cada mes se le va renovando su participación dentro del esquema de los 120 litros subsidiados. Mucha gente se pregunta, si yo consumo al mes más de 120 litros, ¿qué va a pasar? Usted va a seguir optando por abastecer su vehículo o su moto, pero el litro número 121, en el caso de carros, o el litro número 61, en el caso de motocicletas, va a ser a precio no subsidiado, pero puede abastecer su carro o su moto. Es decir, que vamos a proteger hasta 120 litros, en el caso de carros, y hasta 60 litros en el caso de motocicletas. Y si usted quiere consumir luego más combustible, no hay problema. Solo que, en esta oportunidad, va a tener un precio no subsidiado. Ya lo vamos a explicar. Es decir, que las 1.368 estaciones van a estar interconectadas, y vamos a atender a todos los que correspondan según el último número de la placa. Y me voy a detener para explicar con ejemplos concretos. Estas son algunas placas que tenemos hoy día, circulando. En este caso, si ustedes se fijan, el último número es el 5, antes de los dos dígitos finales. Este es el número que a usted le corresponde para el día de abastecimiento. En este caso particular de esta placa, le correspondería el día miércoles. Para abastecer de combustible. Puede circular todos los días, pero el día miércoles es el día que usted va a poder optar por 30 días. Esta es una medida temporal. Es para ordenar el flujo de los vehículos estos primeros 30 días. Luego, evidentemente, pasaremos a otra segunda etapa que anunciaremos más adelante. Pero estos primeros 30 días podrán abastecer el día miércoles los cuya placa termina en 5, ¿verdad? O 4, 4 o 5. Es decir, este es el número que ustedes tienen que guiarse para determinar qué día le corresponde. Aquí hay otro ejemplo. Esta placa termina en 4, el último número, 4, ¿verdad? El último número es el que les corresponde y según el día, a esta placa también le correspondería el día miércoles. Entonces, aquí tenemos otro ejemplo. Esta es una placa de una moto, de una moto. El último día es el 8. En este caso, le correspondería abastecer el día jueves, ¿no? Jueves o viernes. Jueves de la semana. Y así sucesivamente. 8, según el día que le corresponde. De todos modos, le vamos a informar por mensaje de texto a todos los venezolanos, a todas las venezolanas, el día que le corresponde. En este caso, esta es una placa antigua, 9, ¿verdad? Es el último dígito, el último número de la placa. Y según esta placa, le corresponde el día viernes. 9 y 0. Aquí tenemos otro caso. Una placa que termina en 0, ¿verdad? Ahora, siempre fíjense que es el último número, ¿verdad? Por eso ayer decíamos, de derecha a izquierda, el primer número que se lea. Nosotros hoy estamos notificando, según la placa, que corresponda el día de abastecimiento. Reitero, es el día que le corresponde acudir a las 1.368 estaciones dispuestas para el subsidio. Bien, luego, luego de que usted llegue, luego de que usted llegue, nosotros, usted está viendo en la pantalla, los días lunes 1 y 2, los terminales 1 y 2, martes 3 y 4. Corrijo, la placa que dice, martes 3 y 4, miércoles 5 y 6, jueves 7 y 8, viernes 9 y 0, y así sucesivamente. El sábado comenzamos de nuevo con las placas 1 y 2, domingo 3 y 4, y vamos rotando. Ahí, gracias por esta lámina que muestra el día de distribución para estas estaciones que van a optar por la política de subsidio directo a los venezolanos y a las venezolanas. Ahora bien, otra de las preguntas frecuentes, ¿cómo se hace y cómo vamos a determinar el número de litros que consume la persona durante la semana, durante el mes? Entonces, en todas las estaciones vamos a tener un dispositivo igual a este, un dispositivo igual a este, interconectado. Fíjense cómo funciona, vamos a hacer una demostración real. Cada estación le van a pedir el número de cédula, en este caso voy a colocar mi número de cédula, 12.354.211, ¿verdad? Aquí está, he colocado mi número de cédula, la introduzco, inmediatamente me aparece esta pantalla. Todo esto va a estar orientado en la estación de combustible por los servidores de la estación, los trabajadores de la estación de combustible y todo el soporte técnico de la plataforma PDVSA. En este caso me piden número de litros a abastecer, yo voy a colocar en mi caso, pon un ejemplo, 30 litros. Inmediatamente me aparece el saldo en el monedero Patria, saldo en este caso monedero de gasolina, los 30 litros, ¿verdad? Y aparece Bolívares 5.000 por litro hasta 120 litros. Yo confirmo la operación, digo continuar, modo de pago, en este caso particular, ustedes pueden pagar por cualquier medio electrónico, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, si usted tiene monedero Patria puede pagar con el monedero Patria, biopago, cualquier medio o efectivo, en este caso yo voy a decidir pagar en efectivo. Me aparece de nuevo mi cédula de identidad, 30 litros, el precio 150.000, es decir 5.000 bolívares por litro, la forma de pago, yo confirmo, ¿verdad? Me pide la huella, coloco mi huella, me la está verificando, en este momento ha verificado mi huella, me dice, me muestra la operación, combustible premium, fecha y hora de la operación, número de la transacción, el resultado, imprimo el ticket, acepto la operación y ha concluido la operación, de manera sencilla, y con este ticket, ¿verdad? Con este ticket, no sé si se está viendo bien, muy bien, ahí está, 30 litros, el pago, se lo entrego al bombero, al trabajador de la estación de combustible, y ya ha concluido la operación, me abastecen y ya tengo equipados mis primeros 30 litros. Es la manera más sencilla y directa, y cuando usted lo vuelva a hacer, le va a ir diciendo el saldo restante, e incluso luego que usted haga un consumo, le va a llegar a su teléfono un mensaje de texto, donde valida la operación y le informa que usted ha consumido sus primeros 30 litros, en el caso de este ejemplo, o el número de litros que usted ha consumido en la estación de combustible. Así va a funcionar, y vamos a estar interconectadas todas las estaciones de combustible, para que todo el pueblo de Venezuela disfrute y tenga acceso a esta medida de protección. Ya dijimos, los medios de pago en estas estaciones son, cualquier medio electrónico, tarjetas de débito, tarjetas de crédito, biopago, efectivo, bolívares, si usted tiene algún tipo de beneficio en el sistema patria, bonos, etc., lo podrá hacer directamente desde el monedero patria al monedero gasolina. Cualquier medio de pago, lo importante es que usted pueda disfrutar de un servicio de calidad, y en este caso, protegido por el gobierno bolivariano, con la participación suya, hasta 120 litros de combustible, en el caso de vehículos, de cuatro ruedas, y 60 litros, en el caso de motocicleta. El horario de funcionamiento para estas estaciones es desde las 6 horas o 6 de la mañana hasta las 19 horas o 7 de la noche. Sería la primera modalidad. Luego tenemos el segundo vértice, el vértice del transporte público. En este caso, el presidente de la República ha decidido subsidiar de manera directa a los transportistas, ¿verdad?, el abastecimiento total y absoluto en un 100%. Subsidiar el 100% del combustible del transporte público en Venezuela. Tanto transporte público a diésel o gasolina, como también transporte público o transporte de carga a gasolina o a diésel. Es decir, cualquier modalidad destinada al transporte de carga para bienes y servicios o transporte público, utilice gasolina o diésel, va a estar 100% subsidiada. Dentro de los 90 días siguientes, al inicio de este nuevo comienzo, el presidente ha instruido la instalación de una mesa de trabajo con el querido vicepresidente mayor general Néstor Luis Reverol Torres y el compañero querido ministro Hipólito Abreu, para trabajar un mecanismo y seguir buscando opciones distintas que garantice un servicio de transporte público de calidad para todos los usuarios y usuarias de estos sistemas. En 90 días vamos a tener una decisión quizás más acertada, más próxima y que nos siga apuntando hacia ese objetivo, un poderoso sistema de transporte público de calidad. Ese es el objetivo central. Pero mientras tanto, para no impactar en las tarifas del transporte público o que el diésel o la gasolina que se utiliza para el transporte de cargas afecte los precios de los productos y los servicios, se ha tomado la decisión que por 90 días sea el 100% subsidiado y en 90 días presentaremos al presidente de la República una alternativa respecto a este esquema de subsidio. Hemos coordinado con los gobernadores, gobernadoras, protectores y protectoras, junto con los alcaldes y alcaldesas de todo el país, para garantizar que el sistema de transporte público que goce de esta política de subsidio del 100% tenga no solamente el acceso al combustible, sino que también se garantice las rutas y el servicio que se preste. que se preste. Nosotros tenemos plena y absoluta confianza, absoluta confianza con el sector transportista, nuestros compañeros trabajadores del transporte público en Venezuela, cualquiera que fuese su modalidad. Además porque el presidente Maduro viene de ese gremio y tiene conciencia profunda y solidaridad con sus compañeros. Nosotros confiamos en ustedes que esta medida va a ser una medida acertada, correcta. Y el último vértice de la política se refiere a 200 estaciones de empresarios, empresarias, privados y privadas. Empresarios privados que han solicitado al gobierno bolivariano, a través del Ministerio del Petróleo, una licencia para importar combustible y se les ha autorizado. Y en este caso estas estaciones van a vender el litro de combustible de gasolina con un marcador de referencia a los mercados internacionales. En este caso se ha adoptado como valor inicial 50 centavos de dólar el litro de gasolina. Estas 200 estaciones, cualquier persona, cualquier ciudadano puede ir a cualquier hora y puede abastecer cualquier cantidad de litros que demande. No está sujeta a ningún tipo de control, ni de placa, ni de litros, ni de nada. Usted va simplemente cualquier día y puede optar por un servicio también de abastecimiento ilimitado. Solo que ahí tendría que pagar bajo otra modalidad, en este caso el Petro. Si usted tiene su Petro, sáquelo, ya lo puede usar y todas las estaciones, estas 200 estaciones van a recibir el Petro como mecanismo de pago. O también puede utilizar cualquier medio electrónico, tarjetas de crédito, tarjetas de débito o incluso cualquier divisa convertible. Si usted tiene cualquier divisa, en efectivo están autorizadas estas estaciones a recibirlas como medio de pago. Es decir, Petro, Bolívares o divisas convertibles en esas 200 estaciones. Y van a funcionar desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la medianoche. Insisto mucho, no hay ningún tipo de restricción en estas 200 estaciones, restricción de venta de combustible, o sea, límite. Cualquier persona puede ir y pedir 60 litros, 40 litros, 30 litros o los litros que usted quiera y cualquier día y cualquier carro o moto. Ahora, los que quieran la política de subsidio y protección que ha implementado en esta primera etapa el gobierno bolivariano, bienvenidos. Tienen 1.368 estaciones que los vamos a atender con cariño. Bueno, ya para finalizar, quiero dirigirme, y permítenme hacerlo, dirigirme a nuestros compañeros, trabajadores y trabajadoras de PDVSA. A usted, querido trabajador, hermano trabajador de los campos de producción petrolero. A usted, querido trabajador o trabajadora de las refinerías, del gas, de la petroquímica. A usted, trabajador de PDVSA, trabajadora de PDVSA, mil gracias. Los abrazamos desde aquí y les admiramos. No hubiese sido posible esta gran victoria sin la conciencia y la profunda participación de nuestros trabajadores. Nos sentimos orgullosos. De nuevo la PDVSA, así como lo fue en el año 2002, 2003, diciembre, frente a aquel paro criminal, salió, insurgió la clase trabajadora petrolera. Hoy de nuevo la clase trabajadora petrolera levanta sus banderas de dignidad. Gracias, queridos compañeros, hermanos, hermanas. Gracias, gracias, gracias. Les agradece todo un pueblo. Les agradece toda una historia. Ustedes han demostrado ser los hijos del libertador Simón Bolívar. De su grandeza, de su espíritu combativo. Merecen todos los honores. Y ustedes saben que cuentan con un gobierno obrerista. Ustedes cuentan con el presidente Maduro. Iremos gradualmente reivindicando las condiciones de trabajo de nuestra clase trabajadora petrolera. Ustedes lo saben. Lo hemos hablado. Lo hemos discutido y ya estamos trabajando. Pero hoy, anunciarle al país este nuevo comienzo de la distribución de combustible en medio de la feroz y más criminal guerra que le ha declarado el imperialismo a Venezuela, es una gran victoria de la clase trabajadora petrolera. Y al pueblo de Venezuela, gracias también. Gracias por su comprensión, por su resistencia heroica, por su dignidad. Gracias, queridos hermanos, hermanas. Por confiar en el gobierno del presidente Maduro. Ustedes saben que nuestra vida está apostada para abrirle el horizonte al futuro de Venezuela. Ustedes saben que no nos vamos a rendir ante ninguna potencia y no vamos a permitir que Venezuela vuelva a ser saqueada como lo fue en el pasado. Porque todas estas agresiones buscan o pretenden de nuevo hacerse de estas riquezas del petróleo que le pertenece a todo el pueblo venezolano termine en las manos de pocos. Y de pocas. Ya esa historia es historia pasada. La nueva historia es la que estamos escribiendo junto a ustedes. Y en la medida que avancen los tiempos futuros, iremos consolidando una industria de hidrocarburos poderosa, muy poderosa. Muy poderosa. Más por su clase trabajadora, por su conciencia, que por cualquier otra cosa. Pero también levantar la capacidad productiva. La refinación, el gas, la petroquímica. Ustedes lo verán, queridos hermanos y hermanas. Frente a las adversidades que nos ha colocado el imperialismo, resistencia y moral. Gracias al compañero Asdrúbal Chávez y al equipo técnico profesional de PDVSA, a nuestros vicepresidentes de las distintas áreas. Gracias compañeros. Vamos a seguir adelante. Esto no es un punto de llegada. Recordemos las sabias palabras del comandante Hugo Chávez. Este es el punto de partida hacia un nuevo comienzo verdadero para la liberación definitiva de PDVSA. Un nuevo comienzo. Estamos escribiendo. Así que a partir de mañana, a todo el pueblo de Venezuela, máxima moral, máxima conciencia. Y vamos, poco a poco, cualquier dificultad que se presente, ahí estaremos. Para tenderle la mano y lograr en conjunto garantizar el abastecimiento y la distribución justa del combustible para todas y para todos. Feliz tarde y feliz domingo. Dios bendiga a Venezuela. Venceremos. Muchas gracias. Pedagógica y detallada la información que hasta ahora ofrece el vicepresidente sectorial para el área económica, Tarek El Aysami. Los vértices que se han dado en función de lo que serán entonces estas nuevas estrategias para la distribución del combustible en Venezuela. La nueva política de hidrocarburos que pone en marcha el gobierno bolivariano, el presidente Nicolás Maduro, para la protección del pueblo. 1.368 estaciones de servicio comienzan a partir de mañana primero de junio a facilitar este servicio de combustible subsidiado. Subsidiado 5.000 bolívares por litro, 120 litros para lo que son los carros y 60 litros también para las motos de manera mensual. Y se ubicarán también por el último número de la placa en el horario establecido importante. Un sistema automatizado que se pone en marcha para lo que será entonces el pago del combustible subsidiado en el país. El segundo vértice, el del transporte de carga, así como el transporte público que cuenta entonces con un subsidio por 90 días y continúan las mesas de trabajo para mantener este tema y este esquema también de trabajo tanto con el sector de transporte como también con el sector de carga. Y el tercer vértice, las 200 estaciones de servicios que estarán también suministrando este combustible importado que es una nueva modalidad que se presenta en el país. Es una política soberana de defensa de nuestra industria petrolera frente a las agresiones de la Casa Blanca y también frente a lo que se ha dado como un combate a las mafias que se han venido desarrollando en torno a la distribución de la gasolina. Con esta información vamos a devolver el contacto al estudio adelante.